Este será un video rápido amigos, resulta que ayer estaba de lo más tranquilo rankeando cuando me pasaron la voz de que había salido una AK117 Pay2Win a lo que yo le dije Hermano, ¿acaso no has visto mi video hablando sobre ese tema? Creo que está todo claro, ¿no? A lo que me respondió, no Benito Bebé, es diferente porque sí viene con una mirilla de punto rojo. A lo que yo le dije, ok, vamos a ver. Así que me fui pues a la tienda, puse aquí en cajas y en la que dice megacaja, caja ni honga, aquí está pues las famosas AK117 con mirilla de punto rojo, de hecho son cuatro, pero esta es mi favorita, de hecho me gusta mucho el diseño y aquí como pueden ver ahí está, el famoso punto rojo y esa mirilla verde que pareciera que fuera de vidrio o algo así, bueno, pero bueno, ahí está, de que tiene una mirilla de punto rojo lo tiene. Que lo necesite y es otro tema porque la AK117 tiene una bonita mirilla de hierro, aquí está el modelo de color rojo, de hecho no me gusta tanto como el primero, pero todas tienen esa mirilla y es para aquí en cada gusto y obviamente pues la mantarray que de hecho ya la están dando por todos lados, de hecho creo que quieren que todo el mundo tenga su mantarray cuando antes era un personaje exclusivo, por lo particular ya se me quitó la gracia con este personaje. También tenemos por aquí abajo una Arctic Tokyo Rain, que es otro, digamos otra familia de diseños y el resto es solamente cosas azules y verdes, yo solamente quiero la AK117 o la mantarray, no vamos a ver que tanta suerte tenemos, ojalá nos salga el primer tiro y no gastemos tanto y nos salió, bueno, la katana inmortal, me parece que es el diseño, que es un diseño azul, ni siquiera es épico, pero bueno, pues para la colección está algo agradable, tenemos una granada adhesiva y una mochilita y un spray morado, no lo voy a utilizar ninguno de los dos. Vamos a volver a darlo, ojalá aquí nos toque, aunque sea una, no nos salió, mira un personaje para la colección y una eco inmortal, todos de la misma familia del diseño, vamos a darle al tercer tiro aquí, si no deberían salir dos cosas moradas, a ver, aquí está, no, nos salió la pistola, bueno, no está mal, pero no era lo que yo quería, solamente quiero la AK117 nada más para el video, después nada más y bueno, el bate, bueno el bate ya tengo varios, pero vamos a ver si el cuarto tiro es el definitivo y ojalá nos haga aquí por favor para no gastar más. Y nos salió, ahí está, nos salió, mira y nos salió inclusive la AK117 que yo quería, la primerita, la que más me gusta y ahí está, no, ahí está, qué bonita y acá tiene pues obviamente su mirilla, no, y nos salió también una fragmentación, ahí está, no, no vamos a darle más. Me hubiera gustado también que salga la mantarray, pero bueno, así son las cosas, así que vamos a probar a ver si están pay to win como dicen, pero ya saben lo que pienso al respecto. Ok, ya la estuve probando y como pueden ver amigos ahí en pantalla, si es que ayuda un poquito, digamos, ese punto rojo, tampoco es como que, no es como una accesoria aparte de mirilla, ok. En lo particular, yo no suelo usar mucho AK117 a menos que sea pues Battle Royale, sinceramente no me gusta el tiempo que tiene esta arma para desenfundar, para recargar, de hecho yo soy más de jugar con armas un poco más livianas. Pero hay gente que pues le gusta mucho, si me preguntarás, bene, pasa esa clase todavía, he estado haciendo varias clases, de hecho estos son recopilatorios de algunas kills que he estado haciendo en ranked, sinceramente no es que tenga una clase definitiva para esta arma, porque no la suelo usar mucho, como ya les vengo diciendo, no me gusta, pero yo solamente quería hacer este video para que vean la mirilla, ¿no? Para que vean si es que realmente es un pay to win o simplemente es un, digamos, un diseño algo particular, pero no le veo mayor ventaja, de hecho casi ni se ve amigos, si se fijan bien, ni se ve ese puntito rojo, eh. O sea, si ahí ponían un fierrito, igual iba a ser, eh, o sea, la precisión va a ser la misma, pero mucha gente ya pues está hablando de que es otra arma pay to win para la colección, que no bastaba con la Fennec, ahora que también la AK-117 y así, bueno, cada quien es libre de opinar en lo particular, como lo vengo diciendo y por tercera vez, yo no creo que exista pay to win en el juego, para algunos eso será pues una ayuda, yo no le veo nada de ayuda, en serio, inclusive a mí me tapa un poquito lo que es la mirilla esta verde, pero en lo particular me parece bastante chulo en cuanto al diseño, pero en el resto de que dé más ventajas, no creo. Dime en la caja de comentarios, ¿crees que tú crees? ¿Crees que esta AK-117 es pay to win? Te leo, eh. Y bien chicos, ahora que ya tengo su atención, solamente quería decirles que hay muchas personas que están muy entusiasmadas con el evento de hacer kills y ganar CPs que se viene en agosto, que ya lo he anunciado ya en videos anteriores, pero hay mucha gente que entra en mi directo y me dice, ¿ya viene? ¿Hoy es el torneo? Le digo, no amigos, todavía es en agosto, el 2 de agosto arrancamos a las 10 de la mañana, de hecho es todo agosto y no solamente es multijugador, también es Battle Royale, ¿no? Y subir a modo zombie, pues también sería en modo zombie, pero mientras tanto hacemos alas multijugador y Battle Royale. Me dicen, pero Benito Bebé, yo juego en mando, yo juego con emulador, también puedo jugar y por supuesto, le digo, cualquiera puede jugar, no hay ningún tipo de restricción. También he escuchado que me dice, oye Benito Bebé, pero soy menor de edad, solamente tengo 9, 10 años, ¿puedo participar? Por supuesto que pueden participar porque no necesitan que ustedes sean mayores o que tengan una tarjeta para ganar los CPs, yo me encargo personalmente, así es, yo te doy el premio a ti, ¿ok? Por haber ganado en mis salas con premio, ¿ok? Entonces no interesa de donde seas, no interesa si eres pues de Europa, de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, no importa, la idea simplemente es que entres y participes, ¿ok? No importa si eres menor de edad, como lo vengo diciendo, no importa si juegas con mando, no importa si juegas en computadora, en iPad, en celular, en iPhone, en Android, no importa, simplemente lo que quiero es premiar a las personas que mejor se desempeñen en mis salas, tanto en multijugador como en Battle Royale y arrancamos en agosto. Si esta mecánica funciona, pues lo extenderemos hasta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todo depende de que todos ustedes cumplan los tres pasos que les he venido diciendo en los anteriores videos. El paso número uno es seguirme en mi canal de Trovo, obviamente, lo pido simplemente porque si tú me sigues, estás confirmando que eres un seguidor viendo y participando, que es lo más importante, ¿no? Porque si eres una persona, no, pues, X, que alguien ni siquiera me conozca, que simplemente ahí entró para participar, no me gustaría, me gustaría premiar a mis seguidores. Entonces, apóyame solamente dejándome tu follow, ¿no? Es totalmente gratis, no hay ningún tipo de costo, ¿ok? También mucha gente decía, oye, Benito, ¿pero qué pasa si hay gente que se quiere aprovechar y no, digamos, hace las misiones de las partidas? Supongamos que estamos jugando dominio y la gente, pues, se olvida de dominar los puntos y solamente quiere hacer kills, quiere hacer kills y solamente para estar entre los mejores. Entonces, tranquilos que no solamente basta con hacer kills, de hecho, la primera ronda se va a estar jugando en sala 5 vs 5, ya lo pueden leer a detalle en las reglas, pero en el equipo ganador clasifican más que en el equipo perdedor, o sea, clasifican más a la siguiente etapa los jugadores del equipo ganador que el del perdedor. Así que creo que no te conviene, digamos, no cumplir las misiones. Si es que quieres participar, trataré de que la mayor cantidad de jugadores y de seguidores participen al día, ¿ok? En esas fechas de salas con premio. Como ya saben, el horario ya lo tienen, ya lo he publicado antes, así que no hay ningún tipo de problema. Espero que de verdad todos nos divirtamos a partir de agosto. Y ya lo he dicho, si esto funciona, si esto a la gente pues le agrada, pues simplemente lo alargamos hasta lo que es septiembre, octubre, noviembre y pues hasta lo que dé, amigos. En lo particular, el premio lo doy yo. Aquí no existe un manager, aquí no existe alguien X que va a agarrar tu cuenta y tampoco esto es al azar. Esto es simplemente hace kills y ya, ¿ok? No tengan miedo si por ahí o ve, ahí dice, ¡ay, pero qué! Y si entra puro pro player, amigos, tranquilos que no siempre van a entrar pro player. De hecho, hay veces en cuáles solamente están jugadores casuales como nosotros. Entran, participan y se ganan sus EPs, amigos, ¿eh? O sea, si quieren saber las reglas así a detalle, está en mi Discord. Espero que no haya ningún tipo de equivocación o por ahí un malentendido. Todo está bien claro ahí. Y nada, los espero entonces a partir del 2 de agosto y todo agosto lo que queda para hacer estas salitas con premio. Y pues nada, premiar aunque sea un poquito a cada uno de ustedes. Así que nada, muchachos, ahora sí, cantemos todos juntos el himno nacional del BN, el Por Manquito. Por Manquito, no me matarás porque eres bien manquito. Yo te pego duro donde hay huesito. Y si no te mueres, te doy un piquito. Por Manquito, eres un campeón todo mongolito. Cuando usas bazooka te matas solito. Yo creo que debes usar otro debito. Por Manquito. Yo creo que no me matas solito. Yo creo que no me matas solito. Gracias por ver el video.